Sí, esta ley tiene ciertas particularidades que, bueno, digamos, nosotros lo hemos denunciado desde el primer momento que se aprobó, a pesar de que, bueno, nuestro legislador salió a plantear que no iba a perjudicar a nadie, hoy podemos comprobar que, lamentablemente, teníamos razón nosotros. Quién se jubila, se jubila con la mitad de sus haberes. Si ganaba 100, se jubila con 50. O sea, se jubila con el 62% del haber que ganaba en actividad, que verdaderamente es confiscatorio. Por otro lado, había dos meses de delay con el diferimiento del pago. O sea, el Estado recaudaba y a los dos meses pagaba. O sea, pagaba comido por la inflación, porque no es lo mismo lo que vos recaudás hoy, que le quitás los activos, que se lo tendrías que dar rápidamente a los pasivos, a recaudar hoy y pagar dentro de dos meses la deuda. Y, por otro lado, aquellos que tenían dos beneficios, no importaba si doy la caja de la provincia de Córdoba, o la Nación, o quién se los daba, el gobierno le quita el 20%. O sea, se queda con el 20% de la plata de los propios compañeros. No por beneficios que dio la caja, sino por cualquier beneficio que vos tengas, que lo que justamente estamos pidiendo en la modificación es que solamente retenga el 20% de aquellos beneficios que la caja da. Supongamos, si hay un jubilado y un pensionado de la misma caja, que normalmente son salarios altos de los que hay, a lo mejor, en los jueces, esos sí paguen el 20%. Pero a partir de 15 salarios mínimos, hoy es a partir de 6 salarios mínimos. Digamos, la verdad que es muy nefasta la ley, muy tramposa, muy dañina para nuestros jubilados y para los que nos vamos a jubilar. Porque, digamos, si hay otra cosa clara, que este no es un problema de los jubilados. Este es un problema de todos. Porque nos están hipotecando el futuro con la ley, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las jubilaciones del Poder Judicial, no hablamos de los empleados judiciales, porque los empleados judiciales están en la misma situación que estamos nosotros. Estamos hablando de los jueces que se jubilan y que básicamente hoy, digamos, tienen más dinero cuando se jubilan que cuando están en actividad. La verdad que esto de que la caja sea solidaria de reparto ha quedado solamente en el título, porque de solidaria no tiene nada cuando algunos se la llevan todas y otros nos quedamos sin nada. Y de reparto tampoco, porque no se está repartiendo, sino que se está repartiendo la miseria, no los ingresos de la caja. Así que esperamos poder juntar las firmas. Necesitamos 24.000 firmas para poder abrir la legislatura. Esa es la llave de la legislatura. Son 24.000 firmas que hay que enviarlas por CIDI. Pero vamos a hacer firmar a toda la gente que quiera con su voluntad apoyarnos, porque creemos que es una cuestión amplia. Cualquiera tiene en su familia un docente. Y de hecho ya ha pasado en otros gobiernos anteriores cuando se han metido con los docentes, se han metido con la ruralidad, con el nivel superior, con los jubilados. Si han hecho esta misma clase de recortes que está haciendo ahora este gobernador, ha tenido un resultado electoral adverso. Así que esperemos que podamos instalar en la agenda pública esto, que esto que plantea el gobierno de la provincia que ya ha pagado el costo electoral sea algo que empiece a pagar ahora este costo electoral que ellos plantean que ya pagaron, el costo político. Y bueno, que podamos resolverle la vida a los jubilados y a los futuros jubilados. Sí, nuestros delegados de Coler ya salieron de la asamblea con la idea de ir a recolectar firmas. Cualquier ciudadano que forme parte del padrón electoral de la provincia de Córdoba de la última elección puede expresar su voluntad de apoyo a esta iniciativa popular que vamos a llevar adelante. Así que sería muy importante. Van a estar todos los sindicatos que te nombré anteriormente, el SEB, SOEN, Luz y Fuerza, UPCN, la bancaria y WPC, dispuestos para que aquellos que quieran acercarse a completar el formulario, a firmarlo y a que le hagamos el proceso del CIDI para que pueda ir su voluntad a la legislatura, lo pueda hacer. Vamos a poner toda la organización a disposición de esta decisión política que hemos tomado, que es ir a cambiar esta ley nefasta que ha puesto el gobierno de la provincia de Córdoba.